Cadena 30, la televisión más abierta que nos ha hecho. Y vamos a preparar uno de los platillos más típicos de México. Voy a preparar unos deliciosos huevos en rabo de mestiza. Ay, me encantan. Me gustan muchísimo. De verdad, qué bueno. Pero no lo sé hacer. Ah, qué bueno. Vamos a aprender porque está facilísimo de hacer. Vamos a empezar por acitronar nuestra cebolla. Recordemos que el término acitrón viene de que cuando usted mastica el acitrón, esa deliciosa, que es fruta seca que tenemos, cuando la muerdes, que por cierto está en época, ya está en extinción, o sea, ya no hay que consumir, o sea, los chiles en hogada ya no los vamos a poner acitrón. Por favor, no le ponga las biznagas para que podamos producir acitrón. Tardan 30 años en crecer. Entonces, por favor, no usemos acitrón. Pero cuando uno mastica el acitrón, es esa como que... Así se ve hoy nuestra deliciosa cebolla. Vamos a empezar a licuar jitomates asados. Muy bien. Es lo único que vamos a poner. Nada más. Sí, vámonos, vámonos. Yo, por supuesto, no la voy a colar. La cebolla está sintonándose y la salsa se está haciendo. Está lista. Gracias. Ok, vamos para acá. Y vamos a ponerla en nuestro recipiente con nuestra cebolla ya lista. ¡Guau! Olga, Sana, qué bien te quedó esta salsa, qué bárbaro. Oye, el agüita. Ponle lo que más me gusta de toda mi cocina. A ver, mi niña, te cedo el honor. Te cedo el honor. Eso me gusta muchísimo. Es como que lo hacían las abuelas, ¿a poco no? Sí, así es. Siempre lo hacían así y luego lo hacían así. Y luego lo van a hacer así. Bueno. Y luego mejor para acá, a ver. Y voy a agregar rajas de chile poblano, que yo ya sabe cómo lo pusimos. Lo pusimos en un comal, los chiles poblanos. Cuando están totalmente tatemados, cuando están muy quemaditos, los metimos en una bolsa de plástico, los dejé sudar por aproximadamente 10 minutos, los saqué y los pelé perfectamente. Y luego hice Juliana de chile poblano. ¿Ok? Ok. Mi querida y adorada Olga Zana, ¿qué crees? Deme, mi niña, ¿qué pasó? Cuéntame alguna aventura, porque esto va a tardar como 5 minutos en cocinarse. Entonces, ¿me puedes empezar a contar alguna aventura? Lo que yo quiera. Bueno, te quiero decir que el maní público, siempre que me ve que ando grabando... Ay, ¿saben qué, maní público? Sugieran los lugares donde quieran que vaya. Ah, necesito que vayas al Rábano. Sí, voy a ir al Rábano también, mi niña. Al Rábano en Portales. En la Portales, a donde ustedes quieran. Y eso sí, maní, yo a donde llego... Voy a poner sal. Y no me parece el trato. No me gusta la comida. Los precios, si me hacen excesivos, no hago el reportaje. Porque hay que mandar al maní público donde uno... Exactamente. Y es muy importante eso. Yo, va a haber, por supuesto, estos días va a haber un evento, que no me recuerdo el nombre ahorita, si Camina me lo puede recordar, donde va a estar Rubén Hernández, que es un evento de turismo sustentable, algo así. Sustentable. Sustentable, que va a estar en el Fiesta Americana, creo que debe estar próximamente en estos días. Ajá. Y de eso se va a tratar precisamente del servicio que es tan importante, ¿no? Muy importante. Porque podemos ir a un buen restaurante y será un mejor chef, pero si no te reciben el coche bien la gente del Palette Parking, si aparte te da una tarifa altísima, y luego la persona que te recibe no te recibe con una gran sonrisa desde ahí, ¿no? Desde ahí. Claro, que tenga, son las partes importantes de un restaurante. Así es. Que de repente uno no lo ve, pero es muy, muy importante. Así es, yo el otro día fui a un restaurante y dejo ahí mi carrito, no, Manny, era de Valette Parking, como dicen, 80 pesos, le digo, oigan, si nada más quiero que me lo guarden, no que le hagan la afinación. Exactamente, se pasan, muchas veces se pasan, la verdad, y no tienen por qué hacerlo. Voy a agregar tantita agua. Yo con mucho trabajo y esfuerzo gano mis centavitos. Exacto, ¿no? Y ya ir a un restaurante ya implica un gasto, ¿no? Y a mí me parece, a mí en lo personal me parece que pagar Valette Parking no me encanta, pero bueno, ya digamos que bueno, se vale. Pero si ya te lo reciben, te dicen inmediatamente, tiene que pagar ahorita 50 pesos, y dicen, oye, no, déjame entrar, comer, y cuando salga te los doy, ¿no? Y algo simbólico, salga la propina. Aparte se enojan si no les das propina, bueno, pues todo esto va a haber, se va a platicar de esto en este gran evento que va a estar estos días, próximamente creo que es 4, 5, 6 o 5, 6, 7 y 8 en el Ciencias Americanas. Sí, luego se los investigó bien, yo creo que mañana se los digo con calma. Porque el restaurante cobra mucho y luego ya no les podemos dar a los chavos Valette Parking que nada más van por su lanita, por su propina. Exactamente. Decimos, ay, mi niño, discúlpame, pero ya si me fue la lana. Es más, préstame para comprar el tránsito. Exacto, exacto. Vamos a tener un corte comercial y ¿qué crees? Esta salsa se va haciendo poquito a poquito, necesito que cambie tantito de color. Ya tengo los huevos listos, tengo los recipientes donde los vamos a servir y en unos 5 minutos te estará lista la salsa. Vamos a un corte y regresamos, tengo a Marisa Ramos al platicando de la influencia de la comida árabe en México. ¡Ay, ay, ay! Voy a terminar la deliciosa receta de huevos en rabo de mesiza. ¡Ay, qué rico! Tengo un recipiente, voy a poner salsa, fíjate muy bien, la salsa ya está cambiando de color, podemos ver. Sí, qué rico. Ahora vamos a romper un huevito. Ahí va el huevito. ¿Por qué lo hacemos? Yo lo pongo directamente y por cualquier cosa este huevito estuviera un poco echado a perder. Así ya, Manny. Exactamente, podemos rescatar nuestra mezcla. Vamos a romperlo con mucho, mucho cuidado. ¿Ves? Ahí está, ahí está. Ahí está, listo. Para cualquier cocina. Exactamente. Toma. ¿Vieron que se me vio tan fuerte esto blanco? Ay, ya, sí fue. Es que es mejor con la cáscara. Con la cáscara, con el cascarón. Es buenísimo, ¿ya está listo? Con el cascarón. ¿Estamos listos? Ok. Ahora, gracias corazón, vamos a poner tantito queso. ¿Estás fijando cómo lo estoy haciendo? Of course, my dear. Ok, qué bueno, porque te vas a hacer todos. Of course, my dear. Porque voy a empezar a hacer... Esa nos quedó la receta. Si quieres más, te invito a suscribirte al canal de YouTube y así podrás tener contigo nuestro recetario virtual cuando lo necesites.